Tiene que preguntárselo al que se puso la lepra, ¿no? A ver en qué estado estaba. Lo cierto es que yo estaba en un estado muy... no sé cómo decirlo. No había comido durante mucho tiempo y... ¿Cómo? Y fue mucho. Realmente, creo que... Realmente. Eso realmente. Se ve muy honesto. Es un día de charla. Creo que me convidaron de cerca de cinco plantas distintas. Así que llegó un punto en el cual tuve que decir basta. Que es como un hito en tu vida. Sí, no, en realidad. La verdad es que las nuevas cosas. Si hubiera sido algo nuevo, lo hubiera probado. Pero era como de las mismas, no repetición. Entonces como que ya... ¿No había Lázaro? ¿No estaba el ultrafamoso? Bueno, yo te voy a decir que los privilegiados que estamos en puestos de mando, de trabajo y mando... ¿Cómo puedes decir trabajo sin un reírte? No. Bueno, este... Eh... ¿Podemos fumar? Ajá. Digamos. No sé que hay que trabajar en el centro para... Algo así, ¿no? Bueno, tenés que estar en esos lugares. Yo estaba arriba en la cabina pasando música y... ¿Y los estaban abajo o estaban siendo apuntados que es bastante láser? En realidad te voy a decir que no vi tanto el láser. Lo vi un par de veces, pero por ahí unos intermedios o al final... Este, pero no durante el show, me parece que estaban todos bastante hipnotizados por la música como para... No, no, sí, alguien perdió eso, claro. Este... Bueno, no sé qué decirte, ¿verdad? La verdad fue una fiesta del rock and roll. Sí, fue bastante aburrido, sí. No, no, estuvo muy bueno. Estuvo realmente lleno de insectos. Este... Uno del Carlos tuvo cerca de una obra. José Iótica... Tal vez un poquito más. Le van a Diez, le van a L, pero... Creo que... Es el... Están ocupando de alguna manera el lugar que dejó vacante en cuanto a shows... Las presentaciones de las natas que están separadas de hace un tiempo. Estás re contento con la separación de esas natas porque son tus amigos. Sí, sí, sí. ¿Qué puede pasar de esos temas interminables en sus propios recitales? Bueno, no es algo que no se ha hecho antes tampoco, ¿no? O sea... De hecho, se me truncó una de las pasadas de música de la otra vez porque no funcionaba estable. Pero ahora compré dos...